La felicidad por la clasificación sobre el final, ¿no? Sí, creo que es el premio a un laburo de todo un año, poder jugar un partido más, poder jugar en la semifinal, con todo lo que significa, la verdad que el año se hace largo, pero bueno, cuando le toca jugar esta clase de partidos hay una energía diferente y hay que tratar de aprovecharla. ¿Cómo está Indú? Creo que estamos bien, la verdad que fue un año largo donde muchos chicos tuvieron la oportunidad de jugar sus primeros partidos en primera, de otros de mantenerse, establecerse un poco ahí jugando la primera del club, nos volvieron algunos alicionados, creo que el club en sí está en un buen momento, así que esperemos trasladarlo a la cancha en la semifinal. ¿Su experiencia crees que va a jugar una buena pasada en las semifinales? Ojalá, creo que todos los clubes tienen un poco de experiencia, Belgrano tiene bastante experiencia también, creo que hay muchos jugadores que salieron campeones, que jugaron ya semifinales y finales, de nacionales o de la urba, creo que todo suma, todo aporta, esperemos que de nuestro lado, nada, aportes, tenemos muchos chicos, tenemos varios chicos, así que aportarles un poquito de tranquilidad de ese lado, ojalá que sume, pero bueno, nada de eso. Santi, habías dicho hace un ratito que Belgrano en el año lo superó, por ejemplo con los forwards, que están fuertes en el centro de la cancha, ¿cómo te imaginas por ese partido que se viene ahora en dos semanas? Sí, esperemos que sean diferentes porque la verdad que no dominaron todos los aspectos del juego, en los partidos que jugamos. Tenemos que tratar de imponer nuestro juego, tenemos que tratar de darle nuestro ritmo, y así creo que podremos tener algunas oportunidades, pues bueno, como todo, podemos hablar mucho, después el domingo son 80 minutos, el domingo serán 80 minutos donde el que mejor se levante, el que mejor esté, el que más concentrado esté, va a poder imponarse, y estar más cerca de llevarse. Este año entramos por, decimos, cada vez todo se motiva, creo, que es una cifra impactante, te imagino que más allá de primera o del superior a la de las inferiores, ¿por qué será la que más de 18 años está en esta definición? No sé, creo que la verdad todos los años nunca nos ponemos como objetivo eso, siempre nuestra cabeza está en mejorar el juego, y obviamente es que a uno le gusta jugar las subfinales, pero quedamos convencidos que el proceso y todo lo que, y el mejorar el juego va a terminar siendo una consecuencia, el jane hasta el final, perdón, va a terminar siendo una consecuencia de todo un laburo muy grande. Creo que, sí, las juveniles, la verdad que se hace un laburo muy bueno en el club, hay muchísimos jugadores de primera que entrenan a los juveniles, eso seguramente ayuda cuando suben los chicos que se van a ver a malgames más rápido, así que, nada, me parece que es un poco de todo que hace que, por suerte, Indú, en los últimos 18 años, estemos ahí peleando los primos. ¿Qué es el desafío en cuanto al juego para encarar esta semifinal? ¿Cuál es? Creo que es tratar de imponernos los juegos, no descubrimos, nadie descubre nada nuevo, si por qué querés ser, tratamos de imponernos con el palo de fútbol para poder darle un poco de ritmo a la pelota, creo que el objetivo va a estar ahí, vamos a estar dos semanas con todo ahí, vamos a buscar las diferentes variantes que hay como para que Belgrano no nos impida hacer eso y, bueno, esperemos que el domingo, como decía recién, el domingo ese, estemos bien preparados y bien concentrados para lograrlo. Santi, me acuerdo que hablamos cuando le ganaron acá en el Casi, al Casi, obviamente, que me hablabas de reencontrarse un poco en el juego, ¿crees que es lo que pasó en las últimas fechas y si creés que ese partido frente al Casi fue uno de los ideales, si se quiere, a lo que intenta Juan Indú? Sí, creo que por momentos ese partido frente al Casi, la verdad que fue lo que salimos a buscar todos los sábados. Sí, es verdad que en los últimos partidos nos encontramos un poco más con nuestro juego, nos sentimos mejor, así que nada, esperemos que, como te decía antes, el domingo en la semifinal, podamos imponernos y disfrutar de hacer un buen partido.